14 días, es decir, el 30 de diciembre, Puerto Rico se une a 11 países del mundo que prohíben o restringen el uso de bolsas plásticas. Y la pregunta obligatoria es si estás preparado con bolsas reusables para realizar tus compras. Silvia Gómez nos trae el reportaje que solo verás aquí en TN Noticias. En 16 días entra en vigor la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas para cargar alimentos y mercancías. La ley persigue reducir la contaminación y los desperdicios sólidos que llegan a los vertederos. Las bolsas plásticas representan una amenaza de 100 a 500 años en degradarse. ¿Están preparados los consumidores para el fin de las bolsas plásticas? Ya yo compré bolsas de tela, tengo dos o tres, para poderle hacer las compras. ¿Y le parece bien la idea de esa ley? A mí no me gusta, pero... Tengo muchas bolsitas de las de tela, el carrito de compra, o sea, no creo que haya dificultad. La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos teme que la ley provoque que los consumidores que no tengan bolsas reusables reduzcan el tamaño de sus compras. La ley permite que los municipios también puedan tener sus regulaciones y nos preocupa que haya 79 regulaciones distintas, que es una complicación para los supermercados en términos de cumplimiento. Va a ser un reto precisamente a la hora de empacar los productos porque hay bolsas bien diversas, tienes una bolsa quizás de tela más pequeña, tienes bolsas más grandes de plástico, hay empaques que son más grandes que definitivamente pueden ir sin la bolsa y puede hacer un poco más lento el proceso de empaque, sobre todo en lo que el público se acostumbra. El cliente entiende que es una ley con la que tenemos que cumplir y que obviamente es para beneficio de ellos y del ambiente. Usted podrá continuar utilizando las bolsas plásticas que ya tenga en su hogar y los supermercados continuarán proveyéndole las bolsas plásticas para que usted pueda empacar sus frutas, vegetales y carnes frescas. Esta ley ha representado una oportunidad de negocio para la compañía MR Packaging que se ha reinventado importando bolsas reusables. Hay muchos clientes que me llaman diciéndome que qué es lo que deben de hacer, qué recomendaciones yo le doy en términos de qué bolsa es la que ellos deberían de utilizar, si plástico, reusable, papel. No impondrán multas a los comercios que no cumplan durante los primeros seis meses de transición. Para Telenoticias, Heriberto Rivera y Silvia Gómez.